Señor, quiero que usted les dé un recado a los dueños de esta hacienda. ¿Qué recado? Dígales que para evitar que mi ganado se arrepere su agua, que le pongan precio a esta propiedad, porque quiero comprarla. La hacienda Montesinos no está en venta. ¿Quién diablos es usted para meterse en lo que no le importa? José Miguel Montesinos, hijo de los dueños de esta hacienda. Y te repito, esta hacienda no se vende. No entiendo para qué quieren conservarla, teniéndola tan abandonada. No, ya no está abandonada. Ahora ya estoy aquí. Su presencia no va a ser suficiente para sacar adelante esta propiedad. ¿Y cómo lo sabes? Porque para eso se necesita dinero. Y si usted no ha podido levantar una simple cerca, dudo mucho que pueda reparar todo lo demás. José Miguel, luego te explico de lo que habla la señorita. Considere mi propuesta, señor Montesinos. Nadie va a pagarle un mejor precio que yo. Vénselo, señor Montesinos. Estoy dispuesta a mejorar cualquier oferta. Mejor dime una cosa. ¿Siempre eres así de soberbia? ¿Cómo se atreve? Por lo visto usted no tiene ni la menor idea de con quién está tratando. La verdad, no. Como no tuviste la delicadeza de presentarte. Soy Valentina Villalba, dueña de Los Cascabeles. Ah, no, no, pues... Mucho gusto. Es un placer. ¿Usted? No, digo, es un placer saber que tengo como vecina a una mujer tan encantadora. Imagínate, viviendo cerca el uno del otro, seguro que nos vamos a ver con mucha frecuencia. El único trato que usted y yo vamos a tener será cuando decida vender su hacienda. No, 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 no. No, no, no. Eso significa que no nos vamos a volver a ver. No está tan seguro. Pienso que muy pronto cambiará de opinión. ¿Y de verdad lo crees? Sí. En cuanto se dé cuenta del dinero que necesita para echar a andar su propiedad. ¿Sabes qué, Valentina? ¿De verdad? Eres bien necia. No, no, no. Tranquila. Digo, perdón, perdón. No te importa que te hable de tú, ¿verdad? Por supuesto que sí me importa. José Miguel, te acabas de echar encima a una enemiga muy peligrosa. No, Sabino, no. Mira, con todo lo pesada que pueda parecer, yo te aseguro que Valentina Villalba no es capaz de matar ni a una mosca. Si supieras la fama que ya tiene. Bueno, olvídate de ahí. Dame un abrazo, ¿no? ¿Ya llegué? Ay, hace mucho tiempo que no te veía. Imagínate bastante. ¿Como qué? ¿Cinco años? Ah, pero esa vez nomás me diste de pisa y corra a la fiesta del pueblo. ¿Pero qué crees esta vez? Esta vez no. No sabes el gusto que me da que estés aquí, muchacho. Quiero que le dé un recado a sus patrones. ¿Cuál? Díganles que para evitar que mis reces se roben su agua, que le pongan precio a su propiedad, porque me interesa comprarla. la hacienda de los encinos no está en venta. ¿Y quién diablos es usted para meterse en lo que no le importa? José María Cortés, hijo de los dueños de esta hacienda. Y te repito que los encinos no se venden. Pues no entiendo para qué quiere conservar esto teniéndolo tan abandonado. Pues ya no está abandonado. Ahora estoy aquí. Su presencia no será suficiente para sacar adelante esta hacienda. ¿Usted cree? Sí. Porque para eso se necesita mucho dinero. Y si usted no ha podido levantar una simple cerca, dudo mucho que pueda reparar lo demás. Luego te explico de qué habla la señorita, José María. Considere mi propuesta, señor Cortés. Nadie va a pagarle un mejor precio que yo. Mejor dígame una cosa. Siempre es así de soberbia. ¿Pero cómo se atreve? Por lo visto no tiene la menor idea de con quién está tratando. La verdad, no. Como no ha tenido la delicadeza de presentarse. Soy Regina Villarreal, la dueña de los cascabeles. Ah, pues mucho gusto. Me alegra mucho tener una vecina tan encantadora como tú. Y como vivimos tan cerca, pues me imagino que nos vamos a ver con mucha frecuencia. El único trato que usted y yo podemos tener será cuando decida venderme su hacienda. Ah, eso significa que nunca más nos volveremos a ver. No esté tan seguro. Yo sé que va a cambiar de opinión. ¿Usted cree? Sí. En cuanto se dé cuenta del dinero que necesita para echar a andar esto.